El subsidio filial Ceres, tanto a mí como a mis compañeros de trabajo, porque venía la gente del consejo, Fernando Cortés, el gerente general, pero bueno, como sabrán algunos, hubo un accidente en Arrufó y está la ruta cortada y bueno, tenían que venir, tenían que venir por Arrufó y iban a llegar cerca de las 4 de la tarde y bueno, se iba a hacer muy largo la espera y tampoco queríamos suspender ya la entrega que se había coordinado para hoy. Así que bueno, primero en parte de la mutual, de la filial, de todos los chicos, agradecido por la presencia de ustedes y bueno, vamos a empezar con la entrega de subsidios. Gracias. 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 Gracias.